En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal de Aguachica y el Departamento Administrativo de Salud DASA, se llevó a cabo la 12ª Maratón contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Circo Colombia II. Esta iniciativa, enmarcada en el Ejército Nacional, busca concientizar y prevenir el abuso sexual infantil, un tema vital de importancia para la protección de los derechos de los más pequeños. La jornada contó con la participación activa de la comunidad, padres, cuidadores y diversas instituciones, consolidando así una respuesta colectiva ante la problemática del abuso sexual infantil. El Gobierno Municipal, a través del DASA, coordinó una serie de actividades lúdicas y educativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer y prevenir situaciones de abuso. El escenario elegido, el Circo de Colombia II, proporcionó un ambiente propicio para abordar el tema de manera accesible y familiar. Durante la Maratón, se llevó a cabo charlas informativas, actividades recreativas y sesiones de concientización que involucraron tanto a niños como adultos. El enfoque principal de la iniciativa fue empoderar a los padres y cuidadores para que tomen conciencia de los derechos que tienen los niños sobre sus propios cuerpos. Se buscó crear un clima de confianza que fomente la comunicación abierta y brinde a los menores la seguridad para expresar cualquier situación de abuso que pueda estar enfrentando. Autoridades del DASA destacaron la importancia de estas acciones preventivas en la construcción de una sociedad más segura y protectora para la infancia. La Maratón no solo se concentró en la sensibilización, sino que también sirvió como plataforma para informar sobre los recursos y servicios disponibles para aquellos que puedan verse afectados por el abuso sexual.